Con una inversión de más de 24 mil pesos, fueron entregados seis equipos de microescala para el Laboratorio de Química de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas de Uruapan, que busca integrarse al Sistema Nacional de Bachillerato. Dicha entrega estuvo a cargo del rector de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero. Los equipos están compuestos por matraces de destilación de una y dos vías, refrigerantes, mantas de calentamiento, embudos esmerilados y balanzas de precisión. Dicho material servirá para reducir los costos en la cantidad de reactivos que utilizarán más de 800 alumnos para sus prácticas académicas. El rector Salvador Jara mencionó que para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato es necesario mejorar las prácticas cotidianas y aumentar el número de clases en las preparatorias y de esa manera obtener los apoyos financieros que otorga dicho sistema. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.